¿Qué es la historia de Ernest Gombrich? Refiriéndose a su tarea, Ernest Gombrich, uno de los historiadores del arte más influyentes de los últimos decenios, escribió en sus obras escogidas lo siguiente, cito, Nunca alegaré que estas actividades sean esenciales para el bienestar de la humanidad, pero si no hacemos mucho bien, al menos causamos muy poco daño, siempre y cuando nos abstengamos de viciar la atmósfera intelectual al pretender que sabemos más de lo que en realidad sabemos. La discusión más fructífera en torno a las cuestiones artísticas solo puede nacer de una contemplación ajustada de ellas, A las razones mediáticas, de mercado y de todo tipo de doctrinas se oponen con frecuencia las que persiguen la revelación del sentido último y la proyección histórica de casi toda gran obra de arte, mostrar la humanidad en riesgo y movimiento. Y aunque las revelaciones que nos acarrea el arte parecen resultados de simples tránsitos personales, no colectivos, todavía sabemos fijar en ellas los instantes en que nuestra vida encuentra alguna culminación. Entre todas las disciplinas de creación artística hay una que muestra ahora un desarrollo portentoso y exponencial, tal la fotografía. Ciframos nuestros pasados en objetos o sonidos, en olores, en palabras, una melodía de años o meses atrás, el olor de una calle, el ambiente de una ciudad, un poema, la primera promesa de plenitud que se nos hizo o imaginamos, el roce de una tela y su textura, la disposición o la luminosidad de los colores, una imagen fotográfica que el tiempo empaña y craquela. La ausencia de memoria colectiva, que no la falta de ese pesado mito de Occidente, la historia, el no ejercicio de la misma, equivale al bruto desperdicio de la experiencia. Por ello, tal vez, la creación artística sea, entre mucho más, una de las pocas actividades donde la historia personal, mínima y conmovedora, portentosa y oscura del artista, adquiera relieves y matices, resonancias y texturas que la vuelven paradigmática. Así, se tienden, entre la creación estética y la memoria, puentes que el tiempo no derriba, sino para reconstruirlos luego con mayor solidez. Con frecuencia, he llegado a pensar que los grandes fotógrafos poseen, entre todos los artistas gráficos, una calidad singular y esencial, la de saber reconocer el instante en que una imagen debe quedar fija en la posteridad humana para volverse a partir de entonces muestra y ejemplo de las culminaciones o bajezas de la historia. En 2014, dentro del Festival de Cine en Canes, La Sal de la Tierra, un documental dirigido por Wim Wenders y Juliano Rivero Salgado, mereció el premio especial. El film ha sido un reencuentro de la obra de Sebastião Salgado, fotógrafo brasileño, nacido el año 1944 en Minas Gerais, Brasil. Economista, Salgado abrazó la vocación de la fotografía cuando ya rondaba los 30 años de edad y a partir de entonces desarrolló diferentes proyectos que lo llevaron a convertirse, según la crítica, en uno de los más importantes fotógrafos actuales y el más destacado documentalista reportero gráfico. Distintos proyectos de Sebastião Salgado se han convertido en libros cuyas imágenes documentan distintos aspectos de la sociedad y la historia contemporáneas. Entre todo, eso destaca, sin embargo, su amarga tarea de documentar los efectos de las luchas étnicas en África y la otrora Yugoslavia durante el último diseño del siglo pasado. De ese modo, La Sal de la Tierra nos ofrece muy estrujantes imágenes de éxodos y cadáveres y violencia, hombres y mujeres, niños y ancianos que son puros huesos y deseos del último aliento de su vida, miran a la cámara de Salgado para preguntarle a él, para pedirle que nos pregunte a todos si el hombre tiene que sufrir tanto, si el padre deba cargar los despojos de un hijo muerto para arrojarlos a la fosa común, mientras a su espalda agoniza también su camello y a su lado, de espaldas, otro pequeño de no más de nueve años, vestido solo con el girón de una camisa y teniendo junto a él a un perro miserable, observa el futuro que le ha deparado una humanidad injusta. Luego de meses en campos de refugiados o en caminos sembrados con cadáveres, Sebastián Salgado seguramente comenzó a llenar su ánimo con honda amargura y desesperanza, decepcionado de su condición humana. Eso lo hace decir en una parte del documental codirigido por su hijo Juliano con la honda tristura y resignación de su rostro ante la cámara, cito, somos un animal muy feroz, somos un animal terrible nosotros los humanos, nuestra historia es una historia de guerra sin fin. Después de eso, sin embargo, el documental nos habla del siguiente proyecto del fotógrafo, Génesis, destinado a documentar la belleza y grandeza que todavía abunda en nuestra madre tierra y mientras terminaba de armar ese trabajo gráfico que lo llevó a viajar por todo el planeta, siguiendo la inspiración de su esposa Leia, Sebastián Salgado comenzó a reforestar su finca natal, la heredad de su padre. El proyecto se convirtió en el Instituto Terra y ahora con su experiencia puesta al servicio de cualquier interesado es prueba de que nuestro planeta tiene cura, de que hay alivio y redención para ese animal feroz y terrible, deforestador y criminal que a tantos por desgracia nos habita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!